El negro, el negro, perra su mazorca 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 ¿Qué pasó mis amigos? Aquí su amigo el burro de la cota Como siempre saludándole Oiga, estoy viendo la televisión No, no, cada cosa que sale ahorita Están las elecciones a su máximo Si, 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 la propaganda Electoral Hijo de la chica Sale el partido verde con lojita Y dice que son los únicos que cumplen Hijo de la chica Eso si que no tienen vergüenza Hijo de la chica Dice, recatamos a los animales del circo Dice, ajá, para que después se murieran O sea, pobre animales de por si Fue malo, fue para ellos Bueno, ahí está el verde con lojita Partido que se cumple Hijo de la chica Y luego, no, no, no Si viera, oiga Que están regalando computadoras allá en el Estado De México, como ya vienen las elecciones Sí, sí, sí Están regalando computadoras a todos los niños Que tengan calificación de 9 para arriba Ah, chinga, yo digo ¿Por qué no las regalan en todo México? Ah, no, pero es que ahí va a haber elecciones Pero no vayan a pensar mal No, no, no es por eso No, lo que pasa es que están incentivando A la juventud ahí en el Estado de México Aunque todos los estados Nos lleven la verga, ¿no? Pero bueno, así es Oiga, no Yo digo, ay, ¿por qué la Rosa de Guadalupe No hace el milagro? Y le quita a los pendejos estos políticos No, no, es que es mucho milagro Pero yo creo, porque la Virgencita si no escucha Pero no nos quiere hacer el milagro De quitarnos a todos estos cabrones Y llevárselo lejos Oiga, y le digo a las mujeres Que me están echando los perros allá por el Face Ay, la que quiera, mire, mire Yo estoy de azul, ahorita sí estamos mucho de azul La que quiera azul celeste Que se acueste Oiga, ahorita que estoy hablando de mujeres Antes que se me olvide Oiga, que bárbaro, que bárbaro La mujer, la mujer es viva, es viva Por eso el diablo es soltero Vivísima la mujer, vivísima ¿Sabe por qué lo estoy viendo? Porque usted recordará que un día Agarraron al Chapo ¿Lo agarraron con su esposa? No, no ¿A Yarrinton lo agarraron con su esposa? No ¿A Duarte lo agarraron con su esposa? No No ¿Qué quiere decir eso? Que la mujer sí es viva Dicen que agarran este pendejo Hace un acuerdo ahí con ellos Y entonces la mujer es vivísima Ella tranquila, gozando de la vida De los millones de dólares Y que agarran ese pendejo Métale, méteme Y acusa todavía a ese cabrón Que lo metan a la cárcel O sea que la mujer es más viva No, pues nada más agarran a los hombres Ya deberían de agarrar a esa mujer Yo estoy viendo que esas son las que conspiraron todo Nos vemos al burro de la cota Los saludos El negro, el negro Pela su mazorca El negro, el negro Pela su mazorca El negro, el negro Pela su mazorca Ay, en las costas de Oaxaca vive un negro conocido Tiene los dientes grandes pero cuando él se ríe Siempre pela su mazorca Ay, 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 ay Siempre pela su mazorca Ay, 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 ay Siempre pela su mazorca Ay, 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 ay